¿Cómo están? Oigan, pues me estaba haciendo mi tratamiento y me di cuenta de que nunca les había mostrado cómo usar el IPL que les había mencionado en otros videos. Les voy a mostrar cómo funciona. Aquí lo voy a prender. Es muy sencillo. Te da diferentes volúmenes de shots y pues voy a usar uno bajito porque voy a usar una zona muy sensible. Les voy a enseñar cómo funciona. Nomás que lo vamos a hacer en el área del bigote. Básicamente, prendes tu máquina y después te das unos shots. Así. Y es todo. Chicos, para que esto funcione necesitan ser muy consistentes. Estoy hablando de que este tratamiento lo tienes que seguir más o menos como por unos 4 a 6 meses para que empieces a ver resultados grandes. Entonces, esto sí te va a ayudar a eliminar todos los vellos que quieres deshacerte, que las mujeres sufrimos de ese problemita. No de que estén malos, sino que simplemente no queremos lidiar con ellos todos los días. Así que esto, yo he visto una diferencia en el área del bikini. Los vellitos son más delgados y estas máquinas ayudan a matar el pulículo. Como la bolsita donde crece el vello y por lo tanto no te van a salir tantos vellitos, depende de la zona. Así que los volúmenes son desde el más bajito hasta el más grande. Creo que el más grande te ayuda a darte unos shots más potentes y te va a ayudar mucho más rápido. Pero muchas personas tienen la piel más sencilla que otras. Pero en fin, si viven en Estados Unidos es muy fácil conseguir estas máquinas y en Amazon las tienen. Les voy a dejar aquí tres links de máquinas que yo encontré que tienen muy buenas reseñas. Y si son de México y otros países, igual la tienen en su Amazon. Nomás que no tengo links para ustedes, pero yo creo que muchas tiendas de belleza los pueden conseguir. O Walmart también los tiene. Pero sí chicos, para que les funcione necesitan ser súper consistentes y pacientes. Así que ya saben, los invito a que se suscriban a mi canal. Tengo muchísimos videos de belleza que quizá puedan ser de su agrado. Nos vemos.